Las últimas lluvias que han soportado la ciudad en estos días ha dejado al descubierto cuán abandonada está esta ciudad debido a que las calles de ingreso a los sectores específicamente norte están destruidas. Para presentarles una prueba de lo que pasa, esta es la vía Rocafuerte que se inicia en la calle Olmedo y culmina en la ciudad de Almeida, pasando por algunas ciudadelas aledañas. Los choferes de los vehículos que circulan por este sector realizan algunas maniobras con tal de no caer en los diferentes huecos que tiene la importante vía. Es que al parecer aquí se ha llevado a una guerra fuerte por la inmensidad de sus huecos que simulan ser unos grandes cráteres. Los moradores expresan que están cansados de tratar de conseguir mejoras. Han acudido a las autoridades que pronto se marcharán y solo esperan que se posesione la señora Denise Robles para ver si por fin se consigue la mejora de esta arteria que es muy importante para todos. Mientras tanto solo quedará esperar que cesen las lluvias y no se continúe destruyendo la misma vía, pues hasta los colectivos que pasan por esta arteria sufren las consecuencias. A esto también súmele que la basura sigue siendo el pan nuestro de cada día, la misma que está en cada esquina, a espera de ser retirada por los obreros de aseo de calles que ahora pocos se ven. Con imágenes de César Loque, para Noticiero La Verdad, José Olaya.